Música Una corriente sabe que siempre Lugio e son ti bagnati dal mar Luna de fiori, nuovi colori Il suo profumo di continente Una musica Una musica Una corriente sabe que siempre La briga de ti y tu moreno Luna de fiori, nuovi amores Quante passioni fai vivere tu Una musica Una musica Música 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 y todo el humo de continente una monedad una monedad entre que uno de los milímetros hoy te sé tú ah, no tanto tú y te fra de tú de verdad te da mi ojo ah, no grande amor ah, no tanto tú te chiudo los ojos de mis sueños y te y tú ah, no tanto tú y te fra de tú de verdad te da mi ojo ah, no grande amor 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 Gracias.